Música Damos paso al commitment de AITEMIN por parte de José Luis Fuentes relacionado con la estandarización de sistemas de gestión minera sostenible. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Aunque vamos un poco justos de tiempo, sobre todo para los estudiantes, me vais a permitir una única transparencia explicando lo que es AITEMIN. Nosotros somos un centro tecnológico, es decir, somos una entidad privada, pero sin ánimo de lucro, que hacemos tanto IMAS-D como servicios tecnológicos. Entonces, ahora mismo tenemos, aunque nuestro origen es minero, hemos ido diversificando hacia otros sectores, sobre todo construcción y medioambiente. Ahora mismo más del 50% de nuestra actividad es internacional. Y, bueno, somos un centro relativamente pequeño, 53 personas, estamos en Madrid, Toledo, Asturias y León. Bueno, no voy a explicar lo que es un commitment, porque esto ya se ha explicado. Entonces, vamos a explicar el commitment que hemos presentado entre varias entidades españolas y extranjeras, que se llama Desarrollo y validación de una propuesta de norma europea para certificación de sistemas de gestión minera sostenible, que se basaría en unas normas españolas ya existentes desde el año 2008, que son la UNE 22.470 y la 22.480. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tener una norma por la cual una tercera parte independiente nos puede certificar a una operación minera de que está gestionada de manera sostenible. Hemos hablado durante todo el día de la sostenibilidad, ¿cómo se traduce eso en elementos medibles? Pues es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la imagen pública de la minería, generar confianza a eso que en inglés se llama stakeholders que podríamos definir como grupos de interés o partes afectadas y potencialmente facilitar el acceso a los recursos, aunque eso, digamos, sería una cuestión indirecta. Porque ¿cuáles son los problemas de la minería europea? Problemas no tecnológicos. El tema de la complejidad administrativa de los permisos, que ya se ha comentado anteriormente, las competencias dispersas, los largos pasos de tiempo, la dificultad de acceso a las reservas. En España, casi un 30% de la superficie del terreno tiene algún tipo de protección ambiental. Eso es incompatible en muchos casos con la minería, representa un problema importante de acceso a las reservas a nivel nacional. Pero luego hay un aspecto muy importante, que es la escasa afectación social que tiene nuestro sector. Es una actividad que la gente considera molesta, peligrosa, se considera que tiene un efecto importante sobre el medioambiente y, sobre todo, a veces no se ve bien el impacto positivo que tiene la sociedad, tanto a nivel global como a nivel local. Todo eso hace que el famoso término este de «not in my backyard», es decir, la gente, minería sí, pero lejos de mi casa. Entonces, eso es algo que, claro, la minería, a diferencia de otras industrias, yo no puedo elegir dónde montar la mina. La mina tiene que estar donde la naturaleza ha puesto los recursos. Por lo tanto, esto es un serio problema para el sector nuestro. Esto viene derivado, evidentemente, de los pasivos mineros, antiguas explotaciones, hechas en otra época, en la cual ni había una normativa ambiental exigente ni, por no haber, tampoco había una conciencia de protección. Esos son dos ejemplos del suroeste español, la mina de la Farsa y una antigua fundición también por la zona. Eso no ayuda, evidentemente, a mejorar la imagen del sector. Y, por supuesto, tampoco accidentes como el de Aznalcóyar en el año 98. Esta diapositiva ya se ha presentado antes, pero es que, desgraciadamente, lo de Aznalcóyar se ha convertido en un referente a nivel internacional de los problemas que puede causar la minería desde el punto de vista medioambiental. Pero las cosas también se pueden hacer bien. Este es un ejemplo de la mina de uranio de la Hava, en Badajoz, cerca de Don Benito, cómo quedó en el año 94, cuando lo explotaba en USA, y cómo quedó después de la restauración que hizo en Resa en el año 96. Otro ejemplo, la mina de Aspontes de Endesa, la mina del Ignito, posiblemente la mayor operación minera de España, que ya está terminada, y ahora mismo es el mayor lago de agua dulce de toda Galicia, con una calidad de agua excelente. La restauración de las escombreras es una de las zonas de mayor biodiversidad de Galicia en este momento. Incluso la gente de Aspontes tiene una playa, lo cual, teniendo en cuenta la situación donde está, no deja de ser un poco extraordinario. Por lo tanto, hay un beneficio indirecto para la sociedad también después de la terminación de la operación minera. Ya existen esquemas de certificación internacional. Ahí está, por ejemplo, el Global Reporting Initiative, el GRI, que es para cualquier tipo de actividad económica, aunque tiene un suplemento para minería y metalurgia, hay otro para carbón, que se llama Better Call, y luego hay varios en el sector de la joyería, oro, diamantes, platino, que lógicamente está sujeto a problemas de tipo, bueno, los países de conflicto. Entonces, estos esquemas normalmente están orientados a sectores específicos, son esquemas de certificación voluntaria, por supuesto. Lo impulsan las grandes empresas mineras, pero son difíciles de implementar en unas minas de tamaño pequeño o medio, como es el 90% de las minas europeas, y el coste es elevado. Aparte de ello, hay cuestiones, por ejemplo, los que están asociados a sectores de la joyería, pues inciden mucho en cuestiones como el trabajo infantil o la corrupción política a gran escala, que parece que en Europa no son muy… vamos, no debería ser un problema. Por tanto, pues no se adapta muy bien a lo que estamos planteando. Entonces, lo que hemos planteado es utilizar como base… en esto, en España hemos sido pioneros. Ya desde el año 2008 se estableció una norma de gestión minera sostenible, que está en vigor, que la elaboró el Comité 22 de Adenor, que llevamos desde AITEMIN, la Presidencia y la Secretaría. Y la idea es integrar el concepto de mejora continua en la sostenibilidad de las operaciones mineras. Sería complementaria a otras certificaciones que ya tienen las empresas, como la certificación de calidad de ISO 9001, la certificación medioambiental de ISO 14001 y la OSAS, que, digamos, lo que permite es certificar que tus procedimientos de seguridad de salud en el trabajo están hechos de manera correcta. Además, son normas que están adecuadas para pymes. Y ahora mismo hay seis empresas certificadas en España, muchas del sector de aéreos, y hay varias que están en proceso. Ahora mismo se está revisando y ampliando esta norma. Hay varias personas en la sala involucradas aquí. Tenemos al presidente del subcomité, Vicente Peinador, que está llevando esta revisión, con objeto de adecuarla y ampliar el número de indicadores. Entonces, la norma, lo que incluye, el concepto de la norma es integrar no solo los aspectos económicos y ambientales, sino también los aspectos sociales. Para ello, ¿qué es la sostenibilidad? Bueno, pues se definen en la propia norma siete criterios, que es la seguridad de suministro, la utilización eficiente de los recursos, la seguridad de salud de los trabajadores, el desarrollo económico de la comunidad, sobre todo la comunidad local y el desarrollo social, la rehabilitación del espacio natural y las mejores técnicas, la aplicación de las mejores técnicas disponibles para evitar contaminación y para el tratamiento de los residuos. Estos, que son criterios generales, se establecen en las normas una serie de indicadores, que no voy a entrar ahora en detalle, pero que están en la norma, pues desde cuánto invierte la empresa en I más D, cómo se lleva la comunicación con la comunidad local, cuánto invierte en actividades de interés público o social para la comunidad, cuánto se compra en el radio de acción local, es decir, beneficios sociales inmediatos para la población o para la zona donde está situada la empresa, temas de empleo, formación, cuando se inviente formación, los temas de seguridad, protección ambiental, eficiencia energética, reducción del consumo de agua, demanda de suelo, el uso o no de sustancias peligrosas, los incidentes medioambientales y una serie de indicadores también sobre residuos. Insisto, no voy a entrar en detalle, pero todo esto permite que una entidad tercera independiente pueda medir estos parámetros de una manera objetiva, cuantificarlo y darnos un certificado a la empresa de que las cosas se están haciendo bien desde el punto de vista de la sostenibilidad, es decir, esa idea de la sostenibilidad traducirla a hechos medibles, perfectamente medibles y, digamos, que se pueden ir revisando anualmente. Bien, no quiero existir mucho más, simplemente, como todos los sistemas de normalización, pues tienen, están basados en un ciclo de actuar, planificar, hacer y verificar, es una mejora continua, año a año se van revisando los indicadores y se va viendo la mejora que se ha producido. Y en este comitment, pues estamos en una serie de instituciones españolas, que está ahí tenéis, AENOR, que es quien, como Asociación Española de Normalización, actúa como coordinador, estamos AITEMIN, CONFEDEN, CONMROC, también la Subdirección General de Minas, Instituto Geológico de Minero de España y seis socios más de otros países europeos, Grecia, Inglaterra, Portugal, Finlandia, etc. Entonces, es un comitment relativamente modesto comparado con otros que se han presentado aquí. La propuesta es la que ya hemos dicho, no voy a insistir en ello, únicamente decir que la idea es adecuarla a la normativa de cada país y a las peculiaridades de cada subsector. No es lo mismo los áridos, que la gran minería metálica, o que los minerales industriales. La idea, el plan de acción, es crear un foro de grupos interesados, desarrollar una propuesta de norma que luego se enviaría a las autoridades de normalización europeas, al CEN, revisar esa norma y darle difusión suficiente. No es un tema inmediato, os puedo decir que ya estamos encontrando alguna reticencia por parte de algunas empresas mineras y asociaciones de empresas mineras europeas, porque ellos consideran que, aunque este es un esquema voluntario, todo lo que es voluntario al final se hace obligatorio. Entonces, existe una cierta reticencia que tenemos que vencer, pero para eso está esta actuación que estamos iniciando ya en este momento. Bien, simplemente enfrentar, que queremos hacerlo en tres años, y el presupuesto es una cosa relativamente modesta comparado con otros commitments, que es un millón y medio de euros. Y sin más, aquí termino. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos